Como parte de los planteamientos de los vecinos del Consejo Popular de Reina, la Escuela Primaria Jesús Villafuertes retoma este 4 de enero el proceso docente educativo con nuevas condiciones para los 203 estudiantes matriculados en el centro. Las diversas áreas enfrentaron una inversión capital que logró crear espacios óptimos para el desarrollo estudiantil. Estamos hablando de cambios de cubiertas, hidráulicas, sanitarias, eléctricas, áreas deportivas, una reparación total a la escuela. Se habilitaron aulas y se realizaron aulas nuevas que fuimos cerrando locales que estaban inutilizables y se fueron cogiendo para aulas. El techo se cambió, era fibro, ahora es ese tipo de zinc. Las aulas todas tienen un mobiliario nuevo, a partir de cuarto grado un mobiliario nuevo. Que son los pupitres, que anteriormente eran mesa y silla, entraron a todo el centro para todos los grupos, que son 11 grupos, entraron buró nuevos, taquillero, gaveteros y el mobiliario de los niños de cuarto a sexto grado. Los más pequeños de casa regresan hoy a una instalación reacomodada a sus necesidades básicas. Servicios sanitarios y de impermeabilización formaron parte de las labores constructivas de estos últimos meses. Cuando yo comencé aquí, hasta esta fecha, este círculo estaba en unas condiciones bastante agotadas en el sentido, la carpintería, las redes hidrosanitarias. Hoy la institución ha cambiado y realmente se ve que lleva el nombre de Alborada de la Infancia, que es la que amanecer, a que renacer. Nuestras niñas y niños y trabajadores y la familia están muy contentos. Con un monto superior a los 7 millones de pesos por cada uno de los procesos inversionistas, la acción constructiva contó con el apoyo de la familia y la comunidad, bases para el desarrollo funcional de ambas instituciones. Mayelín del Sol y Roxana Martínez, Notisur.